Oye chico, te traigo un poco de candela Y esta es mi vida, bajo el sol viviendo día a día Cada segundo nunca se olvida, bajo no estoy, mero mero del flow Morena salsón con mi trompeta, mi sangre fresca Esta click es buena, a mi no me pesa Asómate al limbo, siente mi ritmo Abre tus ojos, aguanta este loco Observo el tiempo, duermo despierto, con eso, con esto Para mirar mi recuerdo, sin dinero me mantengo Zoom, la casuma, esta hip, un somerio Prende un incienso, no me quedo lento Sigue a mi raza, click de kick mafia Con todo mi sabor, candela, vida al sol Con todo mi sabor, candela, vida al sol Na 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 na, oh, sigue la vida, cámara Na 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 na, oh, sigue la vida y no digas la Es tiempo de que mi barba crezca Prende la pipa, fuma, yesca, 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 por siempre viviré En la acogida de una mujer, con mis sentidos sin estrés Como tú lo puedes ver, a ti mi vida esperando el amanecer Siénteme, cada noche, oh, déjate llevar por real vida oculta Sigue mis pasos, sigue mi señal, y deja que la vida siga sus vueltas Real vida avanza, escuadrando, en cada segundo que pasa Llevando a cabo formalidad de este verso En la vida estoy en los sentimientos Cada vez que bajaba al interno, no corría el riesgo de quemarme Consigue el muro al fuego Esta es mi vida y los cruces a mi desfuego Bajo, bajo, saboreando el fondo del silencio Y la sala que avanza mucho más de los que el viento El tiempo pasa, dando las excusas de lo malo que ha pasado Esta es mi vida y te presento a los cabrones de este infierno Siénteme, cada noche, oh, déjate llevar por real vida oculta Sigue mis pasos, sigue mi señal, y deja que la vida siga sus vueltas Siénteme, cada noche, oh, déjate llevar por real vida oculta Sigue mis pasos, sigue mi señal, y deja que la vida siga sus vueltas Siénteme, cada noche, oh, déjate llevar por real vida oculta Sigue mis pasos, sigue mi señal, y deja que la vida siga sus vueltas Siénteme, cada noche, oh, déjate llevar por real vida oculta Sigue mis pasos, sigue mi señal, y deja que la vida siga sus vueltas Sigue la vida, cámara Sigue la vida y no digas nada Miénteme, cada noche Sigue la vida, cámara Sigue la vida y no digas nada Sigue la vida, cámara